¿Qué es Vanesco? Esta es Isabel. Desde muy niña empezó a dibujar sus sueños. Hoy no solo los dibuja, también los corta, los cose y hace realidad. Gracias a su talento y el apoyo de Vanesco, Isabel hoy es una empresaria de reconocimiento internacional. Vanesco es bienestar para millones de clientes en todo el país. Por eso Bienestar se escribe con B de Vanesco. Gracias por ver el video.